Ya, aquí está manejando, esta es una combi, ¿no? Una combi, nos vamos a Pomacocha, estamos yéndonos en camino rumbo a Pomacocha, a la fiesta ¿El chofer de dónde es usted? ¿Desde el lugar? ¿Es extranjero? ¿No? De repente, esta es una combi voladora Por aquí atrás va, por aquí atrás va, ¿Quién está aquí? ¿Cómo se llama usted? Teora Señor Teodor, que radica en Caguanamarca Aquí va Eva Quispe, Gutiérrez, ¿no? Sí Porque tu hermano lo va a ver, ¿ah? Acá pues, este, ¿cómo se llama el que está en Australia? Julio ¡Julio! Saluda, saluda a tu hermano Ay, mi hermanito querido, te quiero mucho, el Señor que te bendiga, papita, precioso, amoroso Dios te bendiga, papá ¿Cómo estamos? Sí Y viene a la fiesta de Pomacocha Ah, sí Estoy yendo a la fiesta de Pomacocha ¿Cómo se dice? A Alba Alba, Alba, Alba Sí Ahí atrás va, está mi cuñada Antonia Antonia, saluda, saluda ¿A quién voy a saludar? A cualquiera, porque te va mundial A mis hijos Ajá, saluda Saluda Nelia Rosa Lina Lina Héctor Jesus AgSO Hola, Cintia. Acá nos estamos yendo nuevamente acá de... ¿Cómo se llama tu tierra? De Cabanamarca. De Cabanamarca. A Pomacocha. A Pomacocha, al Alba. Ahí nos vamos a vacilar hasta morir. ¿Arriba las solteras después? Arriba las solteras. Solteritas somos. Hacemos lo que queremos. Soy soltera. Hago lo que quiero después. Así es, y te rumbo. Te rumbo. Está atardeciendo. Tuvimos una suerte de conseguir el carrito. Y aquí nos está llevando. Como al chofer lo vamos a hacer bailar, tomar ponche, entonces gratis. Pamela. Dicen que lo acabas por acá, está atardeciendo. Hola, Pamela. Sí, está atardeciendo. Claro, este está atardeciendo. No, antes hemos filmado, ya hemos subido filmando. Ay, ay, ay. A la Pamela. Hola, Pamela. Hola, hija. Acá nos estamos yendo con la señora Cecilia. A Pomacocha. A Pomacocha, a la fiesta. ¿Qué señora? Ya dejéles de señora. Señorita. A la señorita. A la señorita. Saludos para toda la familia. También para Milade. Tú también. Me estoy yendo acá a Pomacocha, a la fiesta, acá con mi comadre. Y somos solteras. ¿Qué has almorzado? Jaipa. Jaipa, que rica comida. Esa comida típica de acá, de su pueblo, de mi comadre. Pero que rico, nunca había probado. Pero es bien rico. Ahora que vayan, vamos a preparar igual. Hemos ido hasta Ushua. Ushua. Oyolo, Ushua, Matalla. Oyolo. No sé, diferentes sitios. Si. Si me recuerda, ahí son varios pueblitos. Son bonitos. Son unos valles igual de Santana, Copampa. Mejor todavía. Ya hijita, chao Milade. Cuide. Estamos bajando. Ahora es la bajada. Antes he firmado la subida. Ahora la bajada. Se quedó Cabanamarca por ahí arriba. El sol está entrando ya. Y vamos a disfrutar la fiesta de Pomacocha. Vamos a ver cómo está la fiesta de Pomacocha. Si está bueno, nos quedamos. Si no regresamos a Cabanamarca, hacemos nosotros mismos la fiesta. Si o no, Eva. Eva. Si en Pomacocha no está buena la fiesta. Cabanamarca, hacemos fiesta. Ah, qué lindo. Yo ya llegué, pues. Hay buenos, hay buenos, hay buenos, este, ¿no? Llamas. Ruinas. Ah, sí. Es hermosísimo este lugar, ¿no? Maravilloso. Los andenes como, como Andamarca. Eso es. Muy lindo, muy lindo es. Sí, sí, sí. Ay, Dios creo tan maravilloso este pueblo. Ah. Eso se entra adentro en la casa también, ¿sí o no? ¿Cuál? Claro, todo, para todo. ¿Ya ves? Para todo. Ah. Mundial se va. Eso se... Vamos. Vamos a cortar y despejar. No, no. Cortamos. Cortamos. Sí.